Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy vamos a jugar The Numbless, si se diría así, The Numbless, Slay Dragon. Es un videojuego de rol por turnos con un toque de libro, juego y aventura. Te preguntas cómo matar al malvado dragón inmensamente poderoso y astuto. Jugarás como un joven que tiene una sangrienta disputa con un dragón y te enfrentarás a enemigos poderosos, siniestros y astutos con tus amigos. Este es un videojuego que fue estrenado el 26 de septiembre del 2024, desarrollado por The Numbless Epic. El juego está en inglés, chino simplificado, chino tradicional, japonés, lamentablemente no en español. Pero pues vamos a jugarlo. A mí me llamó la atención por esto del RPG por turnos. Hace rato no veo RPGs por turnos que llamen la atención. Este me, digamos por las imágenes que vi me llamó la atención. Vamos a ver si realmente cubre mis expectativas. Y segundo, si realmente pues también lo puedo entender, ¿no? Entonces vamos a ver el new game. Este es como el tipo de héroe que vamos a elegir, ¿no? Numbless One dice, tú eres un habitante regular de una villa, un habitante común de una pequeña villa con cualidades no excepcionales excepto por tu fuerza física y espíritu de aventura. Clase inicial, aventurero. Posee gran potencial, resistencia, gran resistencia. Como botas en persis. No entendí esa parte. Bueno, iniciamos con cinco de más de puntos de vida. Tenemos también Child of Darkness. Dice, tú has nacido como un disdain. Es siempre oculto entre la oscuridad y la muerte. Cualquier persona o cualquier que se acerque a ti es como, no sé, como llenado, como cubierto por la infortunia. Dice que tienes un gran conocimiento de la magia oscura o magia de sombra. Entonces, la clase inicial es caballero oscuro y también puede calificar para asesino de las sombras. Y entre los talentos que tiene es sombra y maldición. Empieza con cinco de fuerza. Está el Chosen One, que sería como el elegido. Chosen One es como el elegido. No ha nacido bendecido y siempre guiado durante momentos de crisis. Los milagros son algo propio de ti. La clase inicial es oráculo y puede calificar también para priest, que sería como sacerdote, creo. Y judicador. Talentos, holy y blessing. O sea, bendición y holy sería también como bendición, ¿no? Dragon Ball dice maestro en dos tipos de magia y rara, no sé qué, entre los humanos. Magia elemental, utilizan la naturaleza como clase inicial mago. Puede calificar para mago de flama, mago de hielo o mago de tormenta. Talentos arcano, fuego, hielo y tormenta. Me llama mucho la atención este. Me voy a ir por el maguito a ver qué pasa. Dificultad. Fairy Tail, que sería como un juego, como un cuento de niños, un cuento de hadas. Hero, que es la por defecto. Vamos a elegir por defecto. Hero. Y ahora, ya la elegí porque no pasa allá. Nombre. Déjemosle ese. Ham. Yo tengo problema que se llame jamón. Cuando tú tenías... O cuando tú tengas... No, cuando tú tenías 17. Tu hogar fue atacado, ¿sí? Por los dragones. Eres el único sobreviviente, ¿sí? Tú sigues el camino del dragón legendario Slayer. Ah, tú sigues el camino del asesino de dragones legendario buscando venganza entre los dragones. Ok. Pues vamos a ver. Standing in the Corwind. Lugar, ¿sí? El lugar de vientos fríos, tú ves un alto murky shape. ¿Qué es murky shape? ¿Se refería al muro? El propósito de tu viaje espera detrás del muro. La ciudad es... Bueno, vamos a una ciudad. Entonces, nos vamos caminando hacia esa ciudad y tenemos que ir parando por cada uno de los puntos clave. Dice, un sonido inusual llama tu atención. Lo escucho. O lo evito. Dice que es como el porcentaje de lo que me puede generar el... Vamos a escuchar. Ah, eso me da experiencia. O sea, tomar decisiones me genera experiencias, ¿no? Chévere, chévere. Susurros en la jungla indican la presencia de un grupo de goblins. Atacarlos. Evitarlos. ¿Qué hacemos? Vamos a atacarlos. A ver cómo nos va. Y aprendemos el modo de combate del juego. Speed fatiga. No entendí esa parte. Yo ni sé lo que hice. Bueno, en nuestro personaje, el juego hasta el momento no tiene como un tutorial. Pero, digamos, los juegos de RPG oportunos tampoco es que sean difíciles de entender. Esto... Vamos a... Primero atacar, lo básico. Rango de éxito, 103. Rango de crítico, 16%. Vamos a atacar. Ok. Ah, que si quiere leer las instrucciones de combate. Sí, hagámosle. Los comandos de combate incluyen ataque, habilidad, soul force, o no sé cómo se dice, diría eso, como poder de alma, fuerza del alma, item, defend and escape. Usa ataque, habilidad y item para pelear con los enemigos o curar aliados. Defender reduce el próximo daño entrante a la mitad, creo, y provee una armadura pequeña. Escape, te da la oportunidad de dejar la batalla actual. Usando alguno de los comandos de abajo, ¿sí? A cualquiera de estos comandos consume un punto de acción. Soul force solo cuesta poder willpower sin consumir puntos de acción. ¿Qué es willpower? ¿Qué es willpower? Vamos a utilizar ahora habilidad. ¿Qué habilidades tenemos? Espada congelante. Frozen. Vamos a usarla. Ahí está. He murió. Bien. Ah, y a medida que yo uso ya sea mi personaje o su habilidad, estas también ganan experiencia. Y soul force. ¿Cómo se usa la soul force? Determinación, que dice que me genera un 100% de éxito en rango crítico en la siguiente acción. Sin consumir acción. O endurance, que es como resistencia. Vamos a darle esta, Determinación. Y vamos a utilizar un ataque. Y ahí sé crítico, ¿no? Acabo como de subir de nivel, entonces me dan la opción de aprender una habilidad, ¿no? Ham, que es mi nombre además, adquiere 3D potencial. Execute, dice... Ah, dice que ganó 35 de poder cuando mata un enemigo. Está buena. Está buena. HP y fuerza 1 y 1. Y experiencia del personaje, pues ahí. Gané 20 de experiencia. Oye, es que a todo se le puede ganar aquí experiencia, ¿no? Vamos a ver. Ah, dice que los ítems... Dice... El sol, quise... No sé cómo el sol nos toca. ¿Qué será? ¿Cuál será la mejor opción? Gatherer. Como recolectar. Ah, recolectar. Sweet and delicious. Preserve with care. ¿Querme recolectando? Démosle que vamos a seguir recolectando. Sí, hay... Ok, entiendo. En el juego hay muchas habilidades aparte que tú puedes ir también ganándoles experiencia. Van a tener... Por ejemplo, survival. La habilidad survival. Recolectar. O sea, me puede quedar recolectando hasta mejorar la habilidad survival, por ejemplo. Miren. Ah, ya. Ay, hijo de madre, me encontré. Ay, le saqué la piedra a ese árbol. Y ese árbol no se ve bien. Oh, ese árbol no se ve... Amigable. Ay, no tengo poder. Vamos a darle frozen. Ay, no lo puedo coger. Ay, me mató. Por ponerme a sacarle todas las... Las frutas. ¿Alguien me encontró? O perdí, no. Ah, que si recupera desde el último juego. Uy, no. Ok. Le eché una prendida. Hay cosas que sí pueden generarme daño. Oigan, increíble saber eso. Hay cosas que me pueden hacer daño si yo... Ah, que ya moleno, porque ya aprendimos a atacar. Uy, qué bien. Vamos a darle... Eso. Vamos a aprender esta habilidad. Entonces, todas las decisiones que tomemos nos pueden generar consecuencias. Entonces, vamos a recoger... Tres... ¿Cuántas veces? Como cuatro veces. Vamos a recoger. Ya. Dejemos, dejemos. No, ahí sea de verdad. Nos ataque. El bicho. No sé qué es lo que dice. Burke Free. Gane 95 de experiencia. Pero mejor eso. A ver si va atacado por el bicho ese. Ah, y algo se me atravesó el camino. Pero debe ser algo muy poderoso, ¿cierto? Lo más probable es que... Vamos a... Atacarlo. Ah, no. Es un dragón. Dios mío. Creo que tomé una mala decisión. No. Si ha dicho, me va a matar. Miren eso. Otra vez partida guardada. ¿Cierto? Ah, miren. Espérenme. Dan una opción. Ay. Ah, pero en esta sí quedó aquí. En donde entonces dice que cruzar el río. A través del río. A través de los árboles. Vamos a través de los árboles. De pronto eso nos hace que... Se siente como jugar un juego de rol, ¿no? O sea, bueno, es un RPG, obviamente. Pero como los juegos de rol de Dungeons & Dragons. Así como que tienen muchas cosas que hacer. Y no solo es pelear. De nuevo vuelvo y me escondo en los... ¡Ay! Me fui. Me persiguió. No. Ah, estoy huyendo. Estoy en este momento corriendo. ¡Corre, perra! ¡Corre! Me metí al río. ¡Ay, no! ¿Cómo que sí? Se largó. ¡Ah! ¡Gané cuareta de experiencia! Ah, muy bien. Listo. ¿Qué obtenemos? Poción de mana. Restaurar HP y MP. Adquiere bonus de 30 de experiencia. Ah, ok. Súper. Para el siguiente nivel. Subir rápido. ¿Sí? Es lo que me están dando a entender. ¿Y ahora cómo llego allá? Y puedo volver acá. Pero venga, puedo guardar la partida. Uy, miren todo lo que hay. Crafteo. Spark. Ability. Trade. Item. Equipa. ¡Wow! ¡Wow! Este juego tiene muchas cosas. De verdad que llama mucho. Me gusta cuando uno puede personalizar tanto a los personajes. Que los puede volver aventurero. Miren, pero actualmente ¿qué clase es el mío aventurero? ¿Puedo elegir cuál puede ser o no? La que le va a mejorar es mago, ¿no? Que habíamos dicho. Pero en este momento él es normal. Y está ganando arte en la espada. ¿Sí ven? Es clase C. Y acá en Z puedo guardar. Ah, sí, miren. Puedo guardar la partida. Así no me arriesgo tanto. Esto es Spark. Spark también es mis poderes. Habilidad. ¡Wow! Miren todo lo que puede cargar. Listo. Vamos a meternos aquí nuevo con el... Feel it. ¡Sí! Pero que... Estamos escuchando algo, dice. Prometer. Prometer. ¿Quién sabe qué? ¡Wow! Obtuvimos algo. Daño de melee. Courage in the Dragon Blood. ¿Es como un objeto? ¡Uy! 50 de experiencia. ¿Qué obtuvimos? ¿Un objeto? Material. Clear Water. Fruits. Book. Glory. No. Obtuvimos algo. A ver. ¿Una habilidad? No. No es Spark. Tampoco es. Craft. Miren todo lo que podemos hacer. Dios mío. Cocina. Alquimia. Y herrería. ¿Qué fue lo que yo recibí de esa gente? Bueno. Ah, bueno. Ya. Sigue esto. Niño. ¿Qué haces tú? ¿Desde dónde vienes tú? Algo así. Ese Wyber. Que es el dragon que te pasó. Yo no sé qué. Vamos. Es peligroso ahí afuera. Entrar a la ciudad. Bueno. Listo. Ya estamos en los muros, ¿no? Qué chévere. Y ahora paseo dentro de la ciudad, ¿no? Qué chévere. Me va mostrando hasta dónde debo llegar. Mientras voy recorriendo. Me gusta. Me gusta el juego. Me gusta. Me gusta cómo se propone. A ver. Primero empecemos por aquí, ¿no? Ah, no, no. No ahora. Esto es para salir. Para irnos de la ciudad. Ahí conocemos a alguien, mire. Una mujer vestida en no sé qué. Acercarnos. Hola, viajero. ¿Quién eres tú? Mi nombre es Lili y yo soy una creyente de la iglesia Gospel. Oh, yo veo cómo tú estás adolorido o algo así. Déjame darte unas palabras. Déjame. No, déjame curarte tus heridas. Oh, sí, me curó. Gracias. ¿Cuál es la... Vamos a preguntarle si ya sabe lo de las... Las técnicas. Ahí le estoy preguntando cosas. Estoy preguntando por la iglesia del Gospel. Gracias. Bye. Pensé que se iba a unir a mi grupo. Take it. Ponder. Take it. ¿Qué tuve? Hierba Gospel. Chévere. Sigamos por acá caminando. ¿Qué es id? Ah, id. Tú debes ser nuevo aquí. Si un ciudadano no tiene id, no ingresa. ¿Dónde puedo tener una id? No es fácil. Encontrar yo no sé qué en la iglesia Gospel. O sea, vamos a la iglesia. La iglesia Gospel. Uy, ¿quién es esa? ¿Quién eres tú? Yo soy Andy. ¿Cuál es tu nombre? Ham. Ham. ¿Qué está? ¿Cuál es el problema? No olvídalo. Tú eres nuevo en el pueblo. Ham. Vamos a preguntarles a las técnicas. Dragan. Vamos a proteger. Decirle que proteger humanos. Estamos hablando de nuestra villa. ¿Qué dijo? ¿Que hay fantasmas? Ah, sí, no, mi equipo. Oh, my God. ¿Qué vamos a hacer? Mercader. Vamos a hablar de las técnicas. Dragan. Qué chévere. Qué chévere obtuvo un ítem. Vamos a mirar el stock de este mano. Ah, todo es más que todo de comida. ¿Cierto? Venga, a ver, durante la aventura tú puedes... Las acciones incrementan tu fatiga. Oh, qué bien, los dos ganan habilidad. Ya no solo uno. Uy, qué bien. Me encontré una piedra, dice. Buscar. Uy, qué bien, los dos ganan. Sigamos buscando. Pero, ¿qué es lo que voy a encontrar? Eh, un intacto, yo no sé qué árbol de... O sea, rama de árbol. No muy común. Sigamos buscando. Ok. Sigamos buscando. Otra rama. Como que ya llegamos al límite de su fatiga, creo. Quiero subirlas hasta el menú de la siguiente clase. Ah, la fatiga siguió subiendo. Debole el lib, porque me da cosa. Y vamos a guardar. Y que la fatiga está alta. Dice, bueno, que para tener... ¿Qué, 1200? ¿Qué, 1200? Sherman está pidiendo mucha plata. ¿Qué hace lo más barato? Ah, pero como estamos todos... Eh, fatigados, no hicimos, no logramos el objetivo. Vamos a preguntarles a las técnicas, Dragon. Y ahora vamos a ir 3DX. Comprar. Dejar. Y ahora vamos aquí. A ver. ¿Fantasmas? Le está preguntando. ¿Qué pasó? ¿En ese lugar hay fantasmas? Se nos está mojando como por allá atrás. Ah, ¿el vive ahí? ¿Redstone Stock? Correr, negociar. Negociemos. Ay, pero la fatiga está a 200. ¿Se va a unir? Ah, juepucha. No, ¿y ahora con la fatiga jodida? Uy, juepucha. ¡Ay! Siempre golpean. Vamos a usar la Soul Force y una habilidad. Ay, suficiente. Vamos a usar... Ay, no puede ser. ¿De verdad? Bueno, desaparecí uno, pero... Ay, miren esto. Uy, qué bien. Qué bien. Uy, pero este modo me lo jodieron bastante. Y eso que estamos en modo normal. Ah, mire. Esto es lo que necesito. Una poción para revivir. Precisamente eso es lo que necesito. Una poción para revivir. ¿Dónde está? Una poción para revivir. Esta es la que necesita este tontín. Y un licor medicinal. Torch. Listo. Bien. Vamos a ver aquí por acá. Dice que está en el territorio de los enanos. Algo así. Bueno, se está haciendo de noche. Se ha preguntado qué está haciendo allá en la noche. ¿Peleamos? Peleamos. A ver qué pasa. Están todavía con harta fatiga. ¡Uy! Qué cantidad de daño. No, me jodí. No. No. Ya me jodí. No. 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 Y yo no guardé partida. No. 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 El avance que va a tener hasta ahí. No. Bueno, lo bueno es que no me, esta vez voy a intentar que no me maten. tan fácil y una si no le hizo tanto bien 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 si hace como mejor daño no como que no es que bien uy que bien así es como debe ser bien 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 casi me agarra en un momento me sentí como que me quiso coger el sueño que si nos quedamos que esta vez quedémonos decidamos quedarnos a ver qué pasa uy con el líder lo que a perro miren me la mato de una vez venga el ítem no ya ya perdí no este juego está difícil déjenme decirles a pero adquirimos 30 puntos de experiencia el problema es que hay que curar a esta gente ahora sí eso eso ahora sí guardemos entonces como es la cosa aquí si me aparece el soldadito este hablar pelear vamos a hablar ah bueno no no se pudo aquí tengo la paguita del 200 no es que esto nos jode a nosotros no es que golpete el crítico uno no más no ay esto que es generar efectos qué es esto eso eso sí no me fijé lo de los sparks sparks o chispas o venga cómo es esto a ver y otra vez casi me casi me agarra un poquito de sueño pero cómo vamos a pelear contra este man si bueno ya ahí nos pido el guardia que hacemos corremos ahí pudimos correr más de buenas listo voy a guardar de no y aquí que guau guau qué es esto debe ser los tales fantasmas que hubo y no pero estos bichos están están quitando mucha vida en este juego y yo ni siquiera he podido miren esto no 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 este juego es muy difícil o sea está chévere pero no entiendo cómo es que me matan tan fácil o hay algo que se me olvidó no es que guarde la partida voy a mirar entonces este esta otra de abajo ah qué chévere hizo que nos saltamos de la golpea la puerta otra vez golpear golpear otra vez golpear otra vez golpear otra vez a ver por fin salió alguien ya eso era y esto qué hablar guardar ah es como un bar skip saltar descansar ah mire eso sí me ayuda a recuperar todo y así también la fatiga se acaba así ah mire acá hay otra cosa nueva espera 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 vamos primero aquí de nuevo aquí ah es que aquí se compran las armas cuando tenemos no tenemos poquito listo ya hay otros lugares como para volver a recorrer cierto este por ejemplo este lugar que muy claro miren ya uno gana más cosas aprender una habilidad se llama superior inside detecta los intentos de todos los enemigos no sé no sé qué elegir aprender chispas a ver y el otra vez vamos a darle esta seguir buscando ya mejoramos la observación claro entre más bajita la fatiga más fácil de tener éxito en las en las opciones que uno elija qué bien ahí ya está empezando a fallar y la fatiga empieza a ver si afectada una última búsqueda no lo logró si subimos a rango c en observación dejémoslo y vámonos de nuevo a mimir dónde es que uno duerme aquí claro miren no descansa chévere me gusta ya estoy teniendo un poquito mejor la dinamica del juego esta casa que era este lugar ah el del mercader no entonces vamos a allá al lado de donde donde dormimos aquí quiénes son chicos yo no sé qué ahí nos estamos presentando no 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 tuvimos objetos y que podemos entrar entrar a la cueva si entremos a la cueva no uy que pucha qué a la antorcha a ver ilumina mejor qué chévere ver de cerca y eso hay varios caminos acá por ejemplo este man qué hablar a su minero y si no vamos por este lado mejor qué pasa examinar bien dice que hay unos huesos tomar la hacha bien uy algo me hizo daño uy qué bicho tan horrible listo empecemos con habilidades uy qué bien esa sí le hace daño ah puedo elegir las chispas con las que quiero que eso bien ya creo que ya lo vencimos uy qué daño tan tremendo el que hizo esta china muy bueno muy bueno uy que acá hay más camino miren esto baja saltar uy no pero esperen esperen si saltamos ya no podemos hablar con los que hayan acá esperen entonces nos recorramos esta zona y ya después ahí decimos y saltamos dice que lijamos el equipamiento dejamos esta de resto no hay más cosas ok vamos a guardar la que me gusta guardar y vamos qué aquí era no esta es un parte del menú ah esperen no 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 ya entendí lo que me está diciendo si equipo la hacha pues el perdón el pico pueden contar eh puedo encontrar eh fragmentos sí pero esperen y como le doy iniciar minería ya están con el picking ex cómo le subo el nivel ah cuando ya tengo 10 acumulados mejoró a mi personaje vamos a convertir a este man en mago que es para lo que está hecho y elijo level up y a ella como se asesina listo y yo como sé que ya 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 tiene elegido este ahí sí graves ah miren tengo es que elegirla en el menú ya entendí es para listo ya entendí o sea que no es como que tengo que colocarla en el equipo listo sigamos por acá ah ok esto también es para mina sigamos por acá otro otro minero ok porque está asustado por estar preocupado ya que más camino miren qué me pasó ay se cerró el camino procede lentamente sí mejor miren más bichos se los dije ah mire ya tengo mejor daño sí claro mejor bien bien como debe ser hoy que bien atacar curiosear decía algo así oh mi madre oh se va a poner este pesado vamos vamos uy casi me mueren bueno entonces démosles ítems ya lo que y listo él le recupere y esto pero porque esto me suena a jefe final identificar patrón de que a ver y eso nos manda para esta esquinita es como la salida de la es la salida ah ok de nuevo la iron uy no ya perdí algo me dice que que ya está aquí hoy pues qué buen daño rompió hasta la bueno tampoco es como que hagan mucho daño no pero siempre siempre hay que darle su buena cantidad de golpes uy mucho no me está asustando eso uy ya subió de experiencia ya podemos que salir o lo que pasó bueno me está preguntando a ti que si estamos bien si estamos bien dice que la la piedra se rompió ya podemos pasar ir por abajo wow es muy chévere el juego hacia donde nos puede llevar y todo bueno amiguitos yo creo que vamos a dejar hasta aquí el juego tiene una dificultad interesante pero miren que si me está gustando mucho la forma en que se desarrolla la historia porque es como ir en unas mazmorras y todo es muy lineal pero obviamente tienes que tomar decisiones buena estrategia elegir el enfoque que tienes para tus personajes todo realmente está muy bonito y siento que vale la pena así que amiguitos pues los invito a jugarlo si a ustedes les pareció y recuerden muchas gracias por compartir por favor suscríbanse denle like y sus y ah bueno y sí compártalo así que nos vemos en la próxima bye bye y así que nos vemos en la próxima la próxima Gracias.